No pidas permiso para volar Las alas son tuyas Y el cielo no es de nadie Agrupación Pachamigari, 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 pachamigari De Juancito y Calla Desde el Cusco Para tú en Perú Y grabando en Estudios Truenos y que ¿Qué has creído tú de mí para volarte así? Yo que tonto, tonto fui para creer en ti Habiendo otro amor porque me engañaste Solo juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Y nunca juntos Porque somos amores prohibidos Solamente somos amantes tuyo Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cadera Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura ¡Sí, señor! Es la calidad Estudios Bueno si que Has creído tú de mí Para volarte así Yo que tonto, tonto fui Para creer Habiendo otro amor ¿Por qué me engañaste? Solo juegas conmigo Juegas con mi amor No quiero ser tu amante No quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño Yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante No quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño Yo quiero estar contigo Tú y yo Amantes, amantes Tú y yo Somos amantes Tú, mío, amantes, amantes Y como suena ese requinto en el juancito cachar Es la maturria de Edgardica No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo Oh, oh, oh ¡Grenurio Ascuna! ¡Ani, mamá! Así se baila en la provincia de Pau Cartango ¡Y tú también, Luis Gacha! ¡Y mi cantina, mamá! ¡En Pau Cartango, querido! Toma, toma, que te doy Toma, toma, que te doy Toma, toma, que te doy ¡Guacha y Gany! Solamente para ti ¡Sí, sí!